Quiero hacer conciencia otra vez, para, mira, con que un niño o un joven me escuche y no haga este tipo de cuestiones, estoy conforme. Esto ocurrió en China, donde cada vez se hace más común que estos influencers, entre comillas, estos youtubers, estos tiktokeros o todos los que hacen cuestiones de streaming, participen como en tipos concursos de comida, atracones, para generar views, ¿no? O sea, simple y sencillamente así es. ¿Qué es lo que sucedió? Una joven de 24 años falleció durante un atracón de comida después de que se le abriera el estómago, literal. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Ella se llamaba Pan Xiaoting, originaria de China, empezó, digamos, con este festín, Incluía pastel, tiras de pollo, mariscos. Transmitió, estaba transmitiendo un evento en vivo, lo hizo por más de 10 horas y durante esas 10 horas tenía miles de seguidores en esta transmisión en vivo. Mira, ahí la estamos viendo. La verdad es que también, si la ves, pues no es un ejemplo. O sea, no quiero sonar como a una crítica dura, ni mucho menos, pero la chava tiene obesidad, ¿no? No sé si obesidad mórbida, pero simple y sencillamente lo está haciendo por likes. Comió 10 horas. Más de 10 kilos comió además. Comió más de 10 kilos durante estas... Esto pasó el 14 de julio pasado. Transmitió este maratón de comida durante poquito más de 10 horas frente a la cámara y al final sufrió un desmayo en vivo, por lo que de inmediato los espectadores intentaron ahí brindar ayuda a distancia, llamaron a las autoridades. No fue suficiente. La joven ya había sido hospitalizada recientemente, es lo que se informó, por un sangrado estomacal, no hace mucho. Y los resultados de la autopsia, ya cuando se lo hicieron al cuerpo de esta joven, revelaron que su estómago había sufrido un desgarro severo, estaba gravemente deformado, lleno de comida no digerida, lo que sugiere a los doctores que pudo haber estallado, permitiendo que el ácido estomacal se filtrara del estómago hacia los demás órganos. Más de todo, si le ves comer, come con desesperación. De verdad que una situación... No hagan esos tipos de retos tan estúpidos, por favor. No pongan su vida en peligro por simples likes. Es por lo que lo hacen.